Mariah, sé que has estado trabajando muchísimo y hasta con un poco de estrés y por eso te hemos traído aquí a este spa para que luzcas radiante en los premios Lamas. Ay, qué bueno, porque lo necesito. Sí, bueno, no se hable más. Let's go. Mariah, has estado haciendo muchas cosas en los premios Lamas. Cuéntanos de qué se trata y cómo te sientes de estar en una premiación tan importante como esta. Es una bendición porque antes, como que el año pasado, siempre pasaba viendo todas las otras artistas cantando y dije, yo voy a llegar ahí, yo voy a llegar ahí. Y también soy presentadora, entonces hay muchas sorpresas, no le puedo contar mucho, pero sé que va a ser interesante. Antes de que Mariah comenzara su merecido tratamiento, quise preguntarle por el éxito de su tema, el maquinón, junto a Karol G y esas escenas lésbicas tan comentadas en las redes sociales. Con un flow bien c***o. Se sintieron cómodas realizando esas escenas y de quién fue la idea? La idea fue algo natural que se nos ocurrió porque estábamos como en ese video kikiando, vibrando como mejores amigas, entonces fue algo más inocente, más como que de amiga. Nada, pero fue intenso. El éxito ha sido tan grande que ya hasta el propio Bad Bunny se aprendió la canción. Vi que Bad Bunny ayer subió a sus stories que estaba cantando el maquinón. Le he escribido por DM y le he dicho como que tú y yo sería fuego y me dio like al mensaje, pero no me había respondido nunca. Pero con el story que puse ayer fue como que la respuesta. Como casi una respuesta, ¿no? Bueno, te voy a dejar ahora para que ya te dan el tratamiento que te van a realizar, para que te consientas como te mereces. ¿Cómo te sientes? Me siento súper relajada, ready para mañana, la piel se me ve bien. I love it. Thank you guys so much. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. Chévere.